¡Vamos! 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 Com o segundo golo notou-se aquilo que era e que me fez arrepiar, aquilo que foi a força vinda das bancadas, aquilo que foi o nosso acreditar. ¡Vamos! Yo creo que nunca había pasado por eso en mi carrera, de tomar un 2 a 0 en casa. Y en ese momento de tristeza, solo escuché los adeptos a cantar, y eso realmente nos hizo no caer más, nos hizo continuar luchando.